Tuvo buen pulso y desde que nació Mezclo verdades con mentiras sin otra intención Que intentar ver siempre el interior Y empezó Creció deprisa y pronto se subió Entre los que nunca se conforman con la solución Y quedó encerrado en el vagón del dolor Siempre oculto entre las sombras Nada más duro que vivir detrás Dueño de todo y de nada Esclavo de su propio final Siempre oculto entre las sombras Nada más duro que vivir detrás Dueño de todo y de nada Esclavo de su propio final Tal vez por ello no pueda evitar Que ciertas noches busque a alguien Que me ayude a entender Que es lo que está mal Y que está bien Otra vez Siempre oculto entre las sombras Nada más duro que vivir detrás Dueño de todo y de nada Esclavo de su propio final Siempre oculto entre las sombras Nada más duro que vivir detrás Dueño de todo y de nada Esclavo de su propio final Siempre oculto entre las sombras Nada más duro que vivir detrás Dueño de todo y de nada Esclavo de su propio final Siempre oculto entre las sombras Siempre oculto entre las sombras Nada más duro que vivir detrás Dueño de todo y de nada Esclavo de su propio final Siempre oculto entre las sombras Nada más duro que vivir detrás Dueño de todo y de nada Esclavo de su propio final Siempre oculto entre las sombras Siempre oculto entre las sombras Puede entre las sombras Decorando entre las sombras Gracias.